Los musicales en el cine han sabido mantener su cital de importancia y popularidad a través del tiempo. Prueba de ello es que aún hoy en día la industria del cine sigue presentando películas inspiradas en musicales de Broadway o simplemente creando nuevas historias originales como el caso de High School Music o Moulin Rouge. Por eso hemos preparado una selección de cinco de los momentos más memorables de algunos de los films musicales más exitosos producidos en Hollywood. En el quinto lugar, El Mago de Oz, película ganadora del Oscar a la mejor canción y protagonizada por la inolvidable Judy Garland. En el cuarto lugar, Bailando bajo la lluvia, protagonizado por Gene Kelly y considerado uno de los mejores musicales de todos los tiempos. En el tercer lugar, encontramos a Zac Efron, John Travolta y Nikki Blonsky en la versión fílmica del musical de Broadway, Hairspray. En la segunda posición, encontramos una escena memorable de El Cantante de Matrimonios, protagonizada por Drew Barrymore y Adam Sandler. Y en la primera posición, esta escena del film Austin Powers y el miembro dorado, protagonizada por Mike Myers.